Buen día, en esta unidad 3 presentamos los temas FHRP y configuraciones de seguridad del switch. Uno de sus routers, el router de puerta de enlace preterminado, de hecho se ha caído. Ninguno de sus hosts puede enviar mensajes fuera de la red inmediata. Los protocolos de redundancia de primer salto, cuyas siglas son de FHRP, son la solución que necesita. Es decir, si nosotros normalmente tenemos en una empresa un solo router que nos da salida hacia otras redes o hacia internet, pues vamos a depender solamente de ese router. ¿Y qué pasaría si ese router se malogra? Entonces perderíamos totalmente la conexión con otras redes. Es por eso que la solución FHRP, a través de un segundo router o un tercero o más, podríamos tener la redundancia a nivel de capa 3. Si su ruta de carrera está en TI, usted no solo va a estar construyendo y realizando mantenimiento de redes. Usted va a ser responsable por la seguridad de su red. Para los arquitectos y administradores de red de hoy en día, la seguridad no es un pensamiento para después. Cada vez existen más amenazas, más ataques, más virus de toda índole que perjudican a nuestras redes. Por lo tanto, debemos estar capacitados para poder combatir, para poder reducir estas inseguridades que puedan alterar a nuestras redes. Limitaciones del gateway predeterminado. Los dispositivos finales generalmente se configuran con una única dirección IP versión 4 de puerta de enlace predeterminada. Por ejemplo, la 192.168.1.1, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está apuntando a un router físico. Si falla la interfaz de router de puerta de enlace predeterminada, los host LAN simplemente van a perder la conectividad con las redes LAN externas. Esto ocurre incluso si existe un router redundante o un switch de capa 3 que podría servir como puerta de enlace predeterminada. Entonces, a esto la solución sería usar el servicio FHRP, que son mecanismos que proporcionan puerta de enlace predeterminadas de manera alternativa en redes conmutadas donde dos o más routers están conectados a las mismas bilans, de tal manera que no nos perjudiquemos si un router se malogra y el otro lo represaría inmediatamente. Pasos para la conmutación por error del router. Cuando falla el router activo, el protocolo de redundancia hace que el router de reserva asume el nuevo rol de router activo, como se muestra en la figura. Estos son los pasos que se lleva a cabo cuando falla el router activo. 1. El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío. 2. El router de reserva asume la función del router de reenvío. 3. Debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IPv4 como la dirección MAC del router virtual, los dispositivos host no perciben ninguna interrupción en el servicio. 4. Como podrás observar el gráfico, existen dos routers de manera física. El router que está en el centro se le denomina el router virtual, es decir, físicamente no existe pero es como si existiese. De tal manera que todas las PCs, los dispositivos finales tengan salida ya sea al internet o a otras redes de manera transparente. Si uno falla, el otro automáticamente toma la batuta y responde a las solicitudes. Por otro lado, cambiando de tema, tenemos diferentes amenazas que pueden alterar la seguridad en nuestras redes y una de ellas puede ser el ataque a la tabla de direcciones MAC. Respecto a lo que es el switch, recuerde que para tomar decisiones de reenvío, un switch LAN de capa 2 crea una tabla basada en las direcciones MAC de origen en las tramas recibidas. Esto se llama una tabla de direcciones MAC. Las tablas de direcciones MAC se almacenan en la memoria y se usan para cambiar switch frame, o sea, tramas conmutadas, más eficientemente. Como podemos observar el gráfico, nosotros podemos ver que existen cuatro direcciones MAC aprendidas de manera dinámica. Cuando se habla de ataques a esta tabla a través de software malintencionados, podríamos saturar toda la capacidad de la tabla MAC de tal manera que éste quede saturado, es decir, queda obsoleta para no atender a otras solicitudes de otros clientes legales, de tal manera que se perjudicaría bastante el acceso a las redes por este tipo de ataque. Inundación de la tabla de direcciones MAC. Todas las tablas MAC tienen un tamaño fijo, por lo que un interruptor, es decir, un switch, puede quedarse sin espacio para guardar direcciones MAC en su memoria. Los ataques de inundación de direcciones MAC aprovechan esta limitación al bombardear el switch con direcciones MAC de origen falsas, hasta que la tabla de direcciones MAC estén totalmente llenas. Cuando esto ocurre, el switch trata a la trama como una unidifusión desconocida y comienza a inundar todo el tráfico entrante por todos los puertos en la misma bilán sin hacer referencia a la tabla MAC. Esta condición ahora permite que un atacante capture todas las tramas enviadas desde un host a otro en la LAN local o bilán local. Como vemos el gráfico, el atacante a través de un software malintencionado, por ejemplo, uno de los más conocidos es el Macoff. El Macoff es un software a través de Kali Linux. Inunda de direcciones MAC falsas, de tal manera que llena la tabla MAC del switch y este hace que ya no responda y pueda hacer tráfico broadcast por todos lados y de eso se beneficie el atacante. Es por eso que tenemos que pensar en métodos de cómo combatir esta amenaza. Una de las formas de asegurar los puertos en un switch es justamente con los no utilizados. Los ataques de capa 2 son de los más sencillos de desplegar para los hackers, pero estas amenazas también pueden ser mitigadas, es decir, combatidas, reducidas con algunas soluciones comunes que son de capa 2, es decir, a nivel de switch. Y una de ellas es que se deben proteger todos los puertos o interfaces del switch antes de implementar el dispositivo para la producción. Ahora la pregunta sería ¿cómo se asegura un puerto dependiendo de su función? Un método simple que muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados es inhabilitar, es decir, desactivar todos los puertos que no se estén utilizando. De repente un switch tiene 24 puertos y de los 24 puertos solamente se están utilizando 10 puertos. Entonces, ¿qué hacemos con los 14? Pues hay que deshabilitarlas por un tema de seguridad. Navegamos a cada puerto no utilizado y emitimos el comando shootdown. Shootdown es un comando para apagar la interfase de manera lógica y de tal manera que el atacante o la persona no grata cuando inserte el cable o conecte al puerto que está apagado, ésta no pueda pues tener acceso al switch. Ahora, para proteger tanto puertos apagados como puertos activos, la opción de Port Security es una opción o un comando bastante recomendado para poder contribuir a la seguridad de los switches. Port Security se habilita con el comando switchport por Port Security en el modo interfaz. Observe que en el ejemplo el comando switchport por Port Security fue rechazado. Esto se debe a que Port Security sólo se puede configurar en puertos de acceso o trunks configurados de manera manual. Los puertos de capa 2 del switch están definidos como Dynamic Auto. Es decir, nosotros si agarramos un switch de manera predeterminada, todos sus interfaces están en modo Dynamic, es decir, de manera dinámica. Entonces, para poder implementar Port Security lo tenemos que convertir o bien en modo acceso o bien en modo troncal de manera manual. Si no hacemos eso previamente, Port Security no va a funcionar. De tal manera, es decir, por lo tanto, en el ejemplo, el puerto se configura con el comando switchport mode access. Bueno, esto sería en el caso de que nosotros tengamos que configurar un puerto conectado hacia un host, que es switchport mode access. Pero si queremos conectar un puerto hacia otro switch, o sea, es decir, de un switch a otro switch, o de un switch a un router, este tendría que ser configurado con el comando switchport mode tron. Ya sea cualquiera de las dos opciones, se podría configurar el comando switchport por security. Activar port security. Utilizamos el comando show port security interface para mostrar la configuración de seguridad del puerto actual. En este caso, como vemos la imagen, estamos haciendo uso del comando show port security para la interfase F01 o Fase Ethernet 01. Note que port security está habilitado con la opción enable. También vemos que el modo de violación está apagado. Es decir, por defecto, si se activa el comando port security, shootout ya viene de manera pretina. Es decir, que si sucede alguna conexión indebida o que no es la cantidad de conexiones que se ha programado, este automáticamente se va a apagar. Por otro lado, si un dispositivo está conectado al puerto, el switch automáticamente agregará la dirección MAC de este dispositivo con una dirección o con una dirección segura. En este ejemplo, no existe ningún dispositivo conectado al puerto. Como podemos resaltar en la gráfica, todo lo que está de color naranjita es lo que está resaltando en lo que es la seguridad de puertos. Vemos que está habilitado por security. Vemos que el modo de violación por defecto es shootout. Y vemos que por defecto está aceptando máximo una dirección MAC. Quiere decir que si viene una segunda PC, se conecta al mismo puerto que es el F01, este automáticamente se apagará. Es decir, la PC no, sino el puerto del switch se va a apagar, no permitiendo el acceso de esta segunda PC. Continuando con port security, este tiene algunos otros parámetros para poder configurar más opciones. Estas opciones, como vemos el gráfico, puede ser la opción again o again, que es justamente una opción o un parámetro para darle límite de tiempo, ya sea en minutos o en horas, dependiendo cuál es la política de la empresa. Otra opción es el MAC address. Es decir, nosotros podemos configurar qué MAC address pueden ingresar o acceder a ese puerto. Esto puede ser de manera manual o de manera dinámica. Otro parámetro de port security es el maximum, que justamente con esta opción, ustedes pueden configurar cuántas PCs o dispositivos pueden aceptar en un solo puerto. Si no hacemos nada, por defecto se aplica en uno. Y otra opción tenemos la opción violation, es decir, el modo de violación por defecto es el shoot down, se apaga. Sin embargo, existen otras opciones más que lo iremos viendo más adelante en clases. En esta tercera unidad, vamos a ver una práctica con el software simulador Packet Tracer, en donde vamos a integrar todos los servicios vistos hasta la fecha. Es decir, vamos a ver bilans, vamos a ver ether channel, vamos a ver hcrp, que es redundancia de puertas de enlaces, vamos a ver stp, evitación de bucles a través de spanning tree, vamos a ver el tema de lo que es la salida hacia internet, enrutamiento estático, vamos a recordar, reforzar el tema de vlsm, que es el cálculo de las subredes, de manera más planificada. A esto le vamos a agregar la seguridad de puertos que hemos estado viendo, y muchas cosas más de manera integrada. Los espero en la videoclase entonces. Como conclusiones, podemos mencionar, una forma de evitar un único punto de falla en el gateway predeterminado, es implementar un router virtual. Recordando, esto es a través del servicio FHRP. Para implementar este tipo de redundancia de routers, se va a configurar varios routers, para que funcionen juntos, y así dar la sensación de que hay un único router, a los hosts en la LAN. Es decir, si falla uno, automáticamente el otro, toma la batuta, y sigue funcionando el enlace. Se deben proteger todos los puertos del switch, antes de implementar el dispositivo para la producción. El método más simple y eficaz de evitar ataques, por saturación de la tabla de direcciones MAC, es habilitar la seguridad de puertos. Existen algunas opciones más, que lo iremos viendo en las videoclases. Música 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 Música